Y bueno chicos sean bienvenidos a mi primera partida en minecraft gente Esta es la primera vez que voy a jugar minecraft Pero ya he visto algunos tutoriales y ya se mas o menos de que va el juego Asi que vamos a darle de una a crearnos nuestro mundo Vamos a ponerle por aqui Mmmmm Chinolandia Ok perfecto supervivencia normal Tu sabes normal porque ya no se juega mucho Asi que vamos a darle a crear mundo de una gente Ojalá me salga un buen mundo y una vez vamos de una a sobrevivir gente Por lo que tengo entendido que aqui ya estamos Miren esos graficos gente Uy miren esos graficos Ok gente Lo que tengo entendido aqui es que la primera noche hay que sobrevivir Crearse una mesa de trabajo Y crearse hachas, picos y recolectar comida Y luego se explora el mapa Un monton de cosas Osea yo lo que se que al final supuestamente el enemigo es matar un dragón Y cuando matas al dragón ya pasas el juego Asi que lo que vamos a hacer hoy es recolectar madera Y crearnos una pequeña casita para sobrevivir la primera noche Asi que vamos rapido de una a recolectar madera por aqui Eh vamos de una gente a recolectar madera Ah por cierto tambien tambien miren mi skin gente Andamos con el sakura en minecraft Increible gente miren el sakura Andamos burlado del sistema pero Vamos a darle rapido por aqui A recolectar madera gente Que es muy importante Para crear la mesa de trabajo Y Ya luego creamos una pequeña casa Para sobrevivir la primera noche Gente si me ven que Cometo algun error o algo en el juego Disculpame lo que pasa es que no se juega mucho Vi algunos tutoriales simplemente Asi que por favor me pueden ayudar ahi en los comentarios Vamos a darle gente vamos a darle Bueno gente ya aqui tenemos suficiente madera Como para crear una mesa de crafteo Asi que Vamos a crear aqui madera de roble Perfecto madera de roble por aqui Ok Ok gente ahora Hacemos por aqui Una mesa de Trabajo Vamos a ponerle a gente Voy a construir aqui mismo Que es eso What What Yo mejor me voy de aqui Gente miren como se ve el agua Increible Uff Estos graficos se ven bien duros Gente ok Vamos a crear una ave aqui gente En nuestra casita Vamos a poner por aqui La mesa de crafteo Y Vamos a crear Palitos 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 para Para hacer una espada Una espada por aqui Una hacha Una hacha Una hacha Necesito una hacha Ok Una hacha por aqui Un pico tambien Ok Perfecto gente Ahora Vamos a recolectar Un monton de madera Para construir una casita Y tambien vamos a ir En busca de comida Ahi vi algo bastante extraño Gente No se que era eso Por eso se teletransporto Yo creo que ataque hay hacker Como en free fire Jaja mentira gente Vamos a darle gente Vamos a darle Vamos de una a recolectar Un monton Un monton Un monton De madera Por aqui Perfecto Perfecto Esto es lo importante Esto es practicamente Lo basico que hay que hacer En el juego Cuando tu empiezas Recolectar un monton de madera Para construir Aunque sea una casita O algo Antes De que Venga la noche Ya que de noche Salen monstruos Y esa cosa Asi que vamos a darle Por aqui de una Ok Perfecto Perfecto Nueva receta hice por aqui Este es otro tipo de madera Gente Esto no es igual Que lo otro Esto es Uy Miren esos graficos Esto es aqui como Un pequeño Como arena Será esto de arena Uy si Esto es Arena Si Ok Vamos a crear por aqui Mas madera Ok Perfecto 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 Ok Perfecto No quiero que se me olvide Ok Alli esta mi Mi mesa de trabajo No quiero que se me olvide Donde esta gente Porque No se porque esto no tiene mapa Si alguien sabe ahi Como ponerle un mapa A minecraft Por favor Dejenme saberlo Asi yo se donde Donde Voy a hacer mi casa Y todo eso Y para no perderme O si saben algún truco Para uno no perderse Gente Porque no me puedo ir Muy lejos Porque despues se me olvida Donde dejé Mi mesa de trabajo Vamos a darle gente Antes de que anochezca Uy veo una vaca por alla Ahora vamos por ella Gente Vamos por la vaca Para recolectar comida Vamos a matar Esta oveja Por aqui Para que no de Uy una oveja negra Uy Que es esto Que es esto Ok Me dio aqui Lana negra Ok gente Necesitamos lana negra Yo creo para construir algo Vamos a matar Esta oveja blanca Por aqui Donde esta la oveja blanca Aqui esta Aqui esta Aqui esta Toma Ovejita Ahi esta Tambien la matamos Otra oveja negra Ok perfecto Otra oveja negra Vamos a matar aqui Todas estas ovejas Para que lo de Comida y lana Otra negra por aqui Creo que ya se me esta olvidando Donde Construir mi mesa de trabajo Ok gente Ya tenemos suficiente madera Vamos a seguir construyendo Nuestra casita Que es lo primordial Para pasar la noche Creo que era por aqui Que es esto Que es esto Que es esto Que es esto Espérate Pico Ha conseguido el progreso Edad de piedra Ok Esto es piedra Perfecto Uy Perfecto 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 Vamos a recolectar piedra Y todo eso Uy Papá Ya vamos Progresando Mi gente Ya se donde hay piedra Por aqui Perfecto Vamos a seguir construyendo Nuestra casita Y todo eso Era por aqui Que estaba Que lo que contigo Fue por aqui Que la dejé Ya tenemos Un monton de madera Por aqui tambien Si mirad aqui Ok Vamos a construir aqui Gente Tenemos que hacer Una cama Tenemos que hacer Un monton de cosas Eh Dejame ver Que se puede hacer Por aqui Oh Puedo construir Un monton de cosas Ok Ok Una escalera Uy Puedo hacer Espada de piedra Allá Y todo eso Pero primero Parril Puedo hacer Un monton de cosas Allá Pero vamos A Que es esto Espérate Que no entendí Nada No entendí Nada Gente Es esto Ok Ok Perfecto Ponemos Esto por aqui Y esto Por aqui Y si pongo Y si pongo esto Que me da Dejame ver Tronco Madera Madera de abadul Ok Perfecto Madera de abadul Arena No Eso no me da nada Tengo lana También Tengo un monton de cosas Pero vamos a construir Gente Vamos a empezar a construir Vamos a poner Esto por aqui Esta va a ser La esquina de la casa Ok La subo un poquito Por aqui Se me abriu Esta va a ir Perfecto Ahí Hay que empezar Dejame ver como yo hago Una puerta Como hago una puerta Necesito hacer una puerta Puerta de valla De abadul Ok Puerta Perfecto Puedo hacer una puerta Tres puertas Ok Entonces vamos a ponerle Perfecto Ok Una puerta ahí Ok Perfecto Perfecto Ya vamos cogiéndole el piso Simplemente es una pequeña casita Gente Y Por aqui Por aqui Por aqui Antes de que anochezca Vamos a subirle otro poquito mas Perfecto Ya le vamos cogiendo el piso Ya si estamos prendiendo como es Pero necesito Lo que viene siendo como Ok Vamos a poner Esto aqui Uy papá Nuestra casita Con puerta Es algo pequeña Pero No importa Le pone Uy Ok Le ponemos esto Por aqui Y Creo que hay que hacerle ventana Tambien No Por ahi Perfecto No 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 Esta muy pequeño Todavia Como asi bro Uy Ya esta anocheciendo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Rápido Tengo que hacerlo Rápido Lo que hay que hacer hoy Simplemente es Sobrevivir Gente Sobrevivir Ya tenemos Ahi Dejame ver Ok Ok Tengo que hacer Esto 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 Para hacerlo un poquito Mas grande Por aqui bro Para que Para hacerle el techo Uy Que fue Me caí Yo tengo carne Si tengo 6 Carne de cordero Tengo Por si la mosque Espérate Que esto no va aqui Es con el pico Perfecto Esto no va por aqui Porque dura tanto Esto no es con el pico Que se hace Con la hacha Con la hacha Con la hacha Ok gente Ya esta anocheciendo Bro Tengo miedo Tengo que subir esto Por aqui Para hacerle un techo Ay no Ay no Ya vienen Mira uno ahí Que es eso Uy bro Sentí miedo Cuando escuché eso Uy no No Espérate 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 Ay mi madre Enciérrate Bro Espada en manos Ya a ver Si puedo hacer Una espada De Si tengo miedo Perfecto Una espada Por aqui gente Creo que si Que puedo lograrlo Creo que puedo lograrlo Hasta que amanezca Uy Mi hermano Que miedo tengo Que miedo Que miedo Loco Creo que puedo lograrlo Gente Hasta que amanezca Necesito comida Vamos a poner esto Por aqui Bueno Voy a comer cruz Asi Porque no hay de otra Comete la cruz Que no hay de otra Bueno Como me la como Como me como la comida Bro Ya tenemos varias cosas Como hago una fogata Me faltan un montón de cosas Para hacer una Ay dios mio Espérate Espérate Necesito hacer una fogata Y una cama También Antes de que amanezca Déjame ver Lana gris Y madera Ok Yo tengo lana Tengo lana gris Uy solamente tengo Una sola lana gris Necesito tres lana de gris La lana ya la consigo en la oveja Cuando amanezca Esa es la siguiente misión Que hay que hacer Horno Si, si Tengo que hacer un horno Gente Con piedra La verdad Vamos a hacer un horno Para cocinar Ok Aquí esta Vamos a poner el horno Por aqui Carne Pero Necesito Fuego Como prendo Necesito fuego Esta amaneciendo Ya Déjame ver No Todavía Todavía Trono de roble La verdad Que no tengo cuidado Como prender esto Gente ¿Será así? Ok 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 Tenemos luz Que pedo Pero yo lo puse afuera Fue o que Uy no bro Lo puse mal Que paso Como fue que lo aprendí Bro ahorita No me di cuenta Ok Necesito fuego Ok Perfecto 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 Vamos a romper esto Por aqui Gente Perfecto Estamos sobreviviendo Como cocino la carne Ya tenemos Ya tenemos Un horno Ok Ahí va Perfecto Uy brother Ya estamos En esto Ya estamos Cocinando Gente Y donde esta la carne Bro Ok Aqui esta Aqui esta Aqui esta Vamos a comer Uy Ahí Perfecto Ya comimos Ya esta amaneciendo Creo eh Miren como se ve todo Vamos a cocinar Otro poquito Otro poquito De carne Por aqui Ya vamos Entendiendo Mas o menos Todo Ya vamos Entendiendo Un poquito Una pregunta Gente Cuando yo salgo El juego se queda En pausa Osea No sigue corriendo Osea Porque Si despues Me matan Los creepers O algo asi Mientras no estoy jugando Si salgo del juego Que pasa Ok Ya me cocino Aqui la carnita No comemos La carne Ya esta amaneciendo Ok Ahora si Estamos hablando Ya tengo un monton De cosas que puedo Para crear Una cama Cama blanca Necesito lana blanca Gente la siguiente misión Hay que buscar lana Eso es lo que hay que buscar Lana Para hacer una cama Para revivir Aqui cada vez que nos maten Ya esta amaneciendo Creo que ya tenemos 20 minutos de grabacion Vamos a dejar Este capitulo Por aqui Si quieren mas Capitulos De mi vida en minecraft Ya buscando Ovejas Creando Una casa Bien Simplemente Dejenme saberlo Hay gente Espero que este video Lo apoyen Es algo diferente Y no se Hoy queria jugar Minecraft Y me apetecio Asi que mi gente Si quieren seguir Viendo minecraft Simplemente Dejenme saberlo Hay Y creo que no me fue Tan mal Para hacer mi primera vez Mi primera partida Creo que no me fue Tan mal Asi que ya saben Ya amanecio Ahora si mi gente Sin mas que decir Hablamos en Diciembre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!